Cotobrús es reconocida como una zona de gran potencial cafetalero, con producto de calidad, pero como todos los empresarios de la región, los aportes que pueden recibir son valiosos en la lucha diaria para mantenerse. Es por eso que cualquier apoyo de instituciones, como es la promotora de comercio exterior, son vistos como fundamentales. Estas iniciativas son sumamente importantes para la zona, en efectos zonas como Cotobrús, en el lugar donde nosotros provenimos, es importante llevar este tipo de fondos, son capitales de semillas, capitales que son financiados a un 80%, a un 100%, el cual nos va a dar movilidad y posibilidad de poder extender nuestra operación en lo que es la zona, en lo que es el país y en la parte de exportación también. Uno de los miembros de la familia cafetalera en esta región de la zona sur, explicó con el paso del tiempo, como la industria en Cotobrús vino presentando variantes importantes. Ok, en Cotobrús realmente, bueno, el café ya por ejemplo ha mermado mucho en lo que son los pequeños beneficios, para decirlo así, en lo que son los micro beneficios, hay otras compañías que son bastante grandes, no hay tanto café como solía existir, ¿verdad? Pero en la actualidad por lo menos aún quedan personas que están todavía produciendo. Lo que es importante entender ahorita es que tal vez ya no hay, o sea, ahora hay una transabilidad del producto, ahora se sabe de dónde viene, quién lo tiene, o sea, dónde lo están llevando. Uno de los aspectos valiosos es que vienen trabajando fuerte en la producción de café de la mano con el medio ambiente. Y quién lo está consumiendo, nosotros en la parte de nosotros, la parte que nosotros vemos es una marca de café en sí, cotobruseña 100%, y nuestros empaques también son compostables, lo cual no va a perjudicar lo que es el medio ambiente. Es básicamente la nueva versión de lo que estamos haciendo. En Cotobrús continúan trabajando muy fuerte para mantenerse como una zona de buen café en nuestro país.